Hola a todos, soy Ili, colaboradora de Doña Gregoria. Si tú estás en proceso o has solicitado un ritual o limpieza en los directos en forma gratuita, o Doña Gregoria ha contestado tu correo y te está ayudando en forma gratuita con tu caso personal, mira este video hasta el final. Sabemos que a algunos suscriptores no les gustan los videos de los colaboradores y prefieren saltarlos o hacer comentarios de desaprobación o de odio porque no es la voz de Doña Gregoria. Te recomiendo que no lo hagas, en especial si estás en proceso. Y déjame decirte que la reacción o comentario que realices no nos afecta a nosotros, ni al canal, sino a ustedes mismos porque queda registrado quién lo hace y se verifica qué trabajo ha solicitado. Aquí te explicaré la razón. Hoy en día son más de 1.630.000 suscriptores y a diferencia de hace 6 años, la cantidad de limpiezas, trabajos y procesos gratuitos que se realizan diariamente sea más que triplicado. Y nuestra brujita no da abasto con todo. Por eso Don Manuel y Santiago David respaldan estos trabajos, trasnochando, madrugando con el fin de cumplir a todos. Diana Sierra lleva un poco más de 3 años en el canal y de mi parte llevo más de 6 años. Aunque mi cuenta dice que fue creada en mayo del 2019, les cuento que esta es la cuarta cuenta creada, ya que, como les he explicado en todos los directos, YouTube es muy estricto en sus normas y lineamientos. Entonces, me cerraban las cuentas por compartir repetidas veces el correo de Doña Gregoria en los comentarios del canal. Ahora, ustedes pueden ver esta información en cada video que se sube. El objetivo de Doña Gregoria es ayudar a todos con sus inconvenientes. Su trabajo es arduo entre rituales, procesos, limpiezas, lecturas de tarot, atender directos, revisar correos, revisar correspondencia, realizar videos, en fin, que dentro de todo este tiempo debe descansar, dispersarse, dedicarse a su familia, a su salud, sus estudios personales, sus actividades normales, etc. Por lo tanto, no tiene tiempo de realizar los videos diarios como antes. Y nosotros, como colaboradores, apoyamos el trabajo de Doña Gregoria realizando para el canal videos de interés general y orientación en este mundo de la brujería y de la magia. Todos los videos enviados son revisados y aprobados por Doña Gregoria. Cuando se suben al canal, entonces el equipo gregoriano tiene tiempo de continuar realizando los procesos, rituales y limpiezas que usted solicita. Todas las donaciones para los materiales de los rituales y donaciones por el trabajo realizado son libres y voluntarias. Estas se pueden realizar a través de Paypal o en los directos a través de Superchats. Pero si su situación económica no les permite realizar donativos, les invitamos a que respalden todo este trabajo con un like, con comentar, con compartir cada video que se sube en forma positiva. Bien sea un directo, bien sea un video de ritual de Doña Gregoria, o bien sea un video de Don Manuel, video de Santiago David, o un video de la fase lunar, o los videos de Diana, o mis videos. Apoyar estos videos de los colaboradores con un like, con comentar, con compartir, es apoyar directamente el trabajo que Doña Gregoria les está realizando a ustedes. Además, es una forma de agradecer por contestar ese correo que usted envió solicitando el proceso, limpieza o ritual gratuito para solucionar su inconveniente personal. Así que, nada de haters en el canal, que de hecho, Doña Gregoria sabe quién da dislike, quién hace malos comentarios, y verifica qué trabajo ha solicitado para tomar las medidas respectivas. De parte de todos los colaboradores del equipo gregoriano, les expresamos a cada uno de ustedes nuestros deseos de que sus inconvenientes y problemas se solucionen lo más pronto posible, y que se cumpla lo que más anhelan en su corazón y en sus vidas. Si miran alguna de estas cuentas es falsa, agradecemos que nos ayuden a denunciarlas. Su único correo, videntegregorio, arroba gmail.com Les hablo Ili y nos vemos en la próxima. Abrazos luminosos para todos. Chau, chau.